Realmente con una alegría y una satisfacción muy grande por seguir manteniendo este sindicato con principios, coherencia y con los principios y la esencia del sindicalismo que es la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y porque el trabajador tiene que ser independiente, gobierne con quien gobierne, siempre lo decimos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque los compañeros no son estúpidos los trabajadores, no hay que faltar al respeto. Los compañeros saben perfectamente quién es el sindicato que los representa todos los días en todos los sectores y ante cualquier conflicto. Quienes estamos permanentemente año tras año bancándolos. Entonces, como hay democracia sindical y nosotros valoramos eso, de hecho la practicamos, acá hubo tres listas. Una lista del gobierno, hay que decirlo con nombre y apellido, una lista que tuvo la desfachatez, la desvergüenza de meter al Ministerio de Trabajo a tomada, hay que decirlo, dentro de nuestro sindicato porque lo único que le interesa es aparecer cada cuatro años por la caja del sindicato. La otra lista que tenemos diferencia como todos compañeros que no pensamos, pero se construye en la diversidad, que fue la marrón-naranja, pero son compañeros que están permanentemente en la pelea con nosotros. Entonces, yo digo, se plebiscitó la política nuestra seccional y la verdad que ganamos con el 60% de los votos en la verde anusate. Y realmente un agradecimiento tremendo a todos los compañeros por seguir confiando en esta conducción. Obviamente paso a ser la secretaria general adjunta, lo cual con mucho orgullo de que nuestro secretario general sea un compañero joven, con mucha fuerza, con ideas muy... digo, la juventud tiene que acercarse al sindicato y empezar a construir, porque se oxigena, tiene otras pilas, como yo digo, los compañeros jóvenes que son un cuadro, como el compañero Walter Cravero. Así que aprovecho este medio para agradecer a todos los compañeros, a la militancia, a aquellos que fueron fiscales, a aquellos que fueron a dar la comida, que estuvieron todo el tiempo bancando esta elección, que no fue una elección más y cualquiera, que hay que aclararlo. Esta elección era fundamental porque, si bien siempre el gobierno quiso tener a ATE de su lado, porque imaginate que si lo tiene uno de los sectores más combativos de la República Argentina... ¿Se reconocen como uno de los gremios más combativos, Alicia? Totalmente. Totalmente nos vas a ver en la calle movilizado todo el tiempo, que es lo que tiene que ser un sindicato. Y hablando de esta conducción, principalmente los logros enumerarlos un poquito en el final. ¿Cuántos años llevan al frente? Mira, mi primera elección, primer mandato que tuve fue en el 2003, como Secretaria General de la Junta, pero en el 2007 asumí como Secretaria General. En el 2008 compramos esta casa, propia obviamente, y siempre lo digo y valoro porque es de los trabajadores que aportan acá. Esto sale del bolsillo de todos los trabajadores. Después tuvimos la suerte de que el municipio, después de cinco años de lucha con el municipio, porque no es que nos regaló nada, nos dio como dato los predios donde construimos nuestro centro recreativo, que la verdad que es un esfuerzo, ahí sí te puedo decir que lo construimos entre todos, ¿no? Cada uno puso una palita. Y después, obviamente, pensando siempre en el bienestar del trabajador, en que tiene que vivir con dignidad, el tema del salud. Porque la salud está desbordada, vos sabés lo que es la salud pública. Y realmente pusimos otro granito de arena, hicimos nuestro centro de salud que lo inauguramos, el centro de salud que es el doctor Ernesto Guevara, que es nuestro orgullo realmente. Y vamos por más. Obviamente que hay planes, hay proyectos a futuro para otras cuestiones, pero las vamos a decir cuando ya las tengamos hechas, como siempre.